La lenta de misiones manejando el estudio del día de hoy Ya por fin logramos optimizarlo todo, güey, poltergeist de misiones No es cierto, no es cierto Gracias, Ana, por ayudarnos Muchas gracias, Ana Por hacer mi chamba Bueno, Mike ¿Ready? Vamos, pues ¿Qué onda, amigo? ¿Qué onda, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien Otro capítulo más, aquí con el buen Mike ¿Cómo estás, Mike? Muy bien, estoy muy bien, la verdad Esos capítulos que le gustan a toda la gente Que los han estado pidiendo, güey Sí, 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 de hecho Mike, eres popular, güey, en los capítulos, eh La gente te ama, güey La gente le gusta cuando estás por acá, güey Y qué bueno que estás aquí Para compartir otra vez Como otro viernes más Estas historias que le encantan a la gente Que nos escucha por acá El día de hoy traemos un tema que A lo mejor se va a conectar un poco Con lo que ya hemos estado platicando por acá en el canal A lo mejor Sí, sí, va a funcionar como la sierra de la trilogía ¿No? De los medios mexicanos La trilogía oculta Sí, porque la verdad Queriendo y no, eh Queriendo y no, queriendo y no Pero creo que también son temas que Bueno, se ha visto que le han gustado a la gente Y también como parte de que se nos quedó como ahí atorado Un poquito de cosas que queríamos hablar Ajá El día de hoy vamos a terminar de platicar de ciertas cosas Y personalidades Que están involucrados En la industria de la música mexicana Principalmente Y pues Vamos a empezar el día de hoy Pero ya saben que antes que nada Nos gusta que se suscriban a este canal de YouTube No olviden seguirnos en todas las redes sociales Como Emisiones Podcast Si están en Spotify también suscríbete por allá Muchas gracias a todos Mucha gente ha llegado a Spotify, eh Muchísimas gracias, la neta Nos ha ayudado mucho Sí, la verdad es que No nos esperábamos que fuera como Tan buen recibimiento por Spotify Pero hay mucha gente por allá Así que vamos a intentar que el capítulo también sea muy auditivo Además de De pues Ojo en intentar, eh, güey Porque la última vez que grabamos algo relacionado con música Que tenemos un capítulo de música maldita por ahí, ¿no? En nuestros primeros capítulos, güey Sí, sí, sí Sí se vio afectado por este Por el copyright Por el copyright, güey Sí, y la verdad es que sí lo intentamos Pero el día de hoy no van a ver nada de copyright Vamos a hacerlo totalmente enfocado en historias En, en, pues, en leyendas En teorías En sucesos Sí, güey Inspiración Entre otras cosas Pero bueno, eh ¿A ti cómo te seguimos, Maynor? A mí me puedes seguir como Maynor Cordón en Instagram A mí como Castillón Sergio en Instagram ¿Y Mike? ¿Cómo? Como MikeGal99 en Instagram Sigan al Mike, el buen Mike Oye, Mike, tú tenías por ahí, este, un, un mensaje a alguien, ¿no? Ah, un mensaje, sí Quiero dar un saludo a mis primas Que nos ven Oh, saludico Que les gusta mucho ver el programa, la verdad Me mandan fotos cuando ven el capítulo Saludos a Valeria y a Karen Ah, pues un saludito a Valeria, güey Saludos Y también un saludito a Vale A Vale Hernández que cumplió años hace poquito Ah, sí, muchas felicidades, güey Muchas felicidades Muchas felicidades Ahí te hicimos un post Ojalá que te haya gustado Eh, y pues, ya saben, igual Eh, también los queremos invitar nuevamente Que nos sigan en el grupo de Facebook Sí, güey Eh, porque la verdad cada vez son más Y la comunidad ahí es muy activa y muy padre No, la pasamos bien ahí Sí, la pasamos muy bien Subimos fotos de repente prohibidas ahí, güey Sí, sí, fotos que a lo mejor no podemos compartir por acá O, o cosas así Pues, por motivos de que, pues, este podcast ya va más de un tema en específico Pero allá síganos si quieren ver con un contenido más exclusivo Pero bueno, empezamos Empezamos el día de hoy con este tema Que a mí me gustaría empezar con algo en particular Que creo que, bueno Si nos vamos como que fuera un iceberg Digamos que sería esto como la parte más Light Light Más light del iceberg Ok, es chido que lo manejemos así, eh, güey Bueno, güey Como tipo iceberg Así que toda la gente que está ahorita viéndonos Bienvenidos, ¿no? Y que sepan Que esto es como vamos calentando motores, ¿no? Sí, sí, sí Para toda la gente que está trabajando, güey Que está haciendo sus tareas Que luego ponen en los comentarios Así que, eh, me ayudan con la tarea No sé qué es Aunque pues, ojalá la tarea tuviera para siempre, güey Porque nosotros vamos a orar para siempre, güey Así es Pero bueno, a ver, Maynard Ya sorpréndanos, güey Porque tú dijiste que trajiste unas historias Más chidas, güey A ver, a ver, a ver Bueno Bueno, bueno Vamos a empezar con un tema Que a mí en lo particular Me gusta entrar en el tema nostálgico De, pues, hablando Siempre que hablamos como de México Como que me gusta remontarme a esta época dosmilera Ay, claro En la que, pues, las noticias televisivas y todo Tenían mucha más relevancia Y principalmente la música Se movía a través de los medios tradicionales, ¿no? Hace muchos años Existió una canción Que fue muy popular Eh, pues Más allá de que fuera una canción mexicana No fue mexicana Pero fue una canción que se popularizó mucho en México Es de una agrupación española Eh Y esta canción Es Acereje Oh Clásica Un clásico Un clásico Del grupo Del grupo Los Ketchup Las Ketchup Las Ketchup Que eran unas chicas Que, pues, interpretaban Entre muchas cosas Pues, algunos covers Que en inglés Entre ellas Eh, pues, bueno La Sereje Que también hay una versión en inglés Sí, sí Que nadie le gusta Esta canción Pues, fue muy controversial en su tiempo A lo mejor Algunos que nos escuchan Son, pues, muy chicos Y no sabrán Pero esta canción fue De las más exitosas A nivel histórico Sí, güey Del pop internacional Esta canción rompió totalmente Lo que eran los medios tradicionales De aquel entonces Está plagado de este video Y esta canción Que, bueno Aquí estarán viendo algunas imágenes Del video principalmente Que tiene su bailecito, ¿no? Tiene un bailecito Y era como todo esto Pero aquí lo controversial Lo oscuro Es que se decía Que el coro Eh Al ser ilegible O digamos Que no tenía un significado claro Se decía que tenía Eh Pues, una connotación A un ritual satánico O a una invocación Al mismo satanás Pagano Deje, dejebe tu dejebe Sí Y todo eso Pero Bueno Indagando Mucho tiempo se pensó eso O sea, la neta es que Mucho tiempo pensamos Que la serie G Pues, no había Bueno, se decía que En aquel tiempo Pues, era Era cuando estaba Pues, todo El pánico satánico Todo el pánico satánico Todo el pánico satánico El problema de Estados Unidos En la guerra Y todo esto Y se decía que Este, era una lengua De, pues De Asia Y que Querían decir como Conotaciones negativas O cosas demoníacas Etcétera Pero bueno Ya como Muchos años después Podría decir que Como 15 años después Al fin Se supo realmente De donde proviene Como El significado De la canción Porque el compositor De esta canción Que es Manuel Ruiz Él mismo habló De donde viene Y de donde proviene El significado de hacer G Y básicamente Hacer G Es un cover De una canción Que se llama Rapper's Delight Literalmente La guashu guashaban Sí Literalmente Era un juego O digamos Como una sátira A la misma canción Que es un hip hop Pues Afroamericano Muy La verdad Muy alegre De hecho está padre La canción Si se la escuchan Está padre Muy diferente A la versión Que se popularizó A este nivel Pero realmente Al final Terminó siendo Simplemente Un juego Un juego Un juego De niños Que se terminó Satanizando En la televisión Tradicional Como ya sabemos Y ya hablaremos En algún capítulo El pánico satánico En sí De todas El que nos tocó El que nos tocó Porque hubo otro También que es más oscuro Y que fue antes Pero a nosotros Nos tocó uno Güey Sí, sí, sí Que de hecho Fue de esa época Dos milera Y a Cerejé Pues no No se salvó De esta Pues de De todo esto Y fíjate que Digo Complementando un poquito Lo que estás contando Güey Porque así como La Cerejé Fue Pues víctima De este rollo ¿No? Del pánico satánico Güey En un podcast reciente Con José Con Josué Velasco Algunas personas Lo conocerán Como el caso Josué De la mano peluda Este famoso Josué Velasquez ¿No? Velasquez Ajá Este Que él Pues se Se teoriza que Esta persona Hizo un pacto Con el diablo Etcétera Y para tener riquezas Y que el caso Concluye con que Él Pues de alguna manera Traspasa Sus maldiciones Y sus demonios Hacia el Conductor Y narrador Juan Ramón Sáenz Y que le produce la muerte ¿No? Esto es un Pequeño resumen Pero hubo un podcast Con él hace poco Y él asegura Güey Que en efecto Digo Todo esto es teórico Él lo está diciendo Él dice Aquí solo exponemos Lo que se habla Ningunos expertos Aquí estamos pisteando a gusto Es lo que se dice Pero él dice Güey Que él como un estudioso De las sectas Y del satanismo Y todo Él asegura Que sí Que sí Todo lo que dicen Del pánico satánico En ese tiempo Sí Que sí era satánico Todo güey Que esto de los mensajes Subliminales Cuando ponías una canción Al revés Güey Etcétera Este Pero lo que me amó La atención de esto Aparte de que el vato Lo iba con esos huevos Es que él decía Que todo esto Más que ser un Este ritual Satánico Que sí Que sí lo era Pero todo iba enfocado Como en el crecimiento De poder De dichas entidades ¿No? Y parte de esto Era como Organizar estas Coreografías Estos Como ritos Estas palabras Que decían Pero lo interesante Es que en los conciertos El hecho de que el cantante Hiciera que el público Cantara Eso también representaba Como que Están así como Absorbiendo Lo que la gente Estaba Haciendo Como de todas las Como las connotaciones Que traían las canciones Esta carga enérgica De alguna manera Las personas Las absorbían Cuando les prestaban El micrófono Al público Y fíjate que Yo he escuchado Muchas veces Obviamente Todo esto Los mensajes subliminales Las canciones al revés Y todo Pero nunca había escuchado Eso De que Cuando uno Canta en los conciertos Realmente estás aportando A una energía maligna Es muy interesante Y pues Josué Las que lo dijo Hace poco Hace poco En este podcast Famoso Famoso podcast Pero Bueno Para cerrar el tema De la CRG Voy a leerles Algunas O sea Como partes de la letra En las que Realmente podemos Interpretar Lo que dice la canción Y desmitificar Todo esto Que se hablaba De la CRG Mira La canción empieza diciendo Mira lo que se avecina A la vuelta de la esquina Viene Diego Rumbeando Con la luna En las pupilas Y su traje Agua marina Van estos Van restos De contrabando A lo que se refiere Con esto Es que Diego Es el protagonista De esta historia Que le gusta Pues la fiesta Le gusta Le gusta rumbear Y Pues lleva Contrabando Es decir Lleva pues Alguna sustancia Ilícita Exactamente Y bueno La historia Sigue Y Diego Conocía a un DJ Es amigo Del DJ Y lleva Las pupilas Dilatadas Y entonces Ya puedes hacer Como Bueno De esto Se hablaba un poco Que No es que incita A la invocación A la droga De que la invocación De satán Y que las drogas Y que todo esto Pero en realidad No era una historia De un chico Que iba a divertirse Y que Pues también Pues veía Una chica Y también hay una parte Que habla de la brujería Pero en realidad Dice No era brujería Que estuviera Como ahí Estaba como haciendo Alusión A la suerte Exacto O sea Las palabras Pues simplemente Agarran el significado Que los medios Le dan Pero al final de cuentas No tiene Absolutamente Nada que ver Con brujería Ni con satanismo Ni con nada de eso De hecho no tiene Ni siquiera Si la voltearas Nada No significa nada Yo creo que O sea Y creo que Lo que dice Pues el coro Este famoso Es porque Diego Le pide al DJ ¿No? La canción esta La canción La de Rapper's Delight Sí Y como que Él no se la sabe La huishugachea Exacto O le está cantando Bajo la influencia Ajá De hecho Sí Yo creo que por eso Porque está Pues en este estado En el que está tan mal Que ni siquiera Puede cantarle En la canción O sea ¿Qué digo? Al final Este Esto fue Principios de los 2000 Si es un poco Transgresor Para esa época Hablar de drogas Hablar de todo esto Te voy a acomodar Un poquito Sí, mano Este Ya me moví Otra vez No, es que está Un poquito No centrado Acá Cool Creo que yo tampoco estoy Pero ahorita checa Cool, cool Este Pero si es un poquito Transgresor O sea Al final Se entiende Porque tuvo tanto éxito Era muy pegajosa La canción Y así Y también se entiende Porque también La satanizaron Pero hasta Pero si llegaba a un punto O sea Una cosa es satanizar Y otra cosa es Que la canción Se trate del satanismo Totalmente Satanizaron Pero sí Tú Mike ¿Qué traes? De hecho Lo que dijiste Me acordó O sea No la traigo en mis notas Pero me acuerdo que lo leí Sobre algo Igual sobre la canción La mesa que más aplauda También ¿Qué pasa con la mesa que más aplauda? La mesa que más aplauda Del grupo Climax Fue un one hit wonder Obviamente Todo el mundo la conoce Más que nada Por Shrek ¿No? Pues no Fíjate que O sea De hecho O sea Yo traigo una Algo que dijo Género Es lo que vas a decir No Pero bueno Pero Se supone Que esta canción Se cantaba en un table Pues de Veracruz Y la mesa que más aplauda Le manda Le manda La niña Le manda La niña Pero Algunas personas Le dieron una Como una connotación Más turbia Que en algunos Bares Algunos Algunos tables Ajá De algunas partes De México Se mandaba Fíjate que eso Estos temas La interpretación De todos En cambio Ahora Güey Las canciones Si son muy directas Sí Muy de Si tu novio no te mama el culo Así Acá De hecho Incluso Pues Shakira Pues tiene canciones De las que habla De rituales Y ciertas cosas Y que se sabe Que ella era gitana Muy directo Muy directo La verdad Pero también estábamos hablando De un artista internacional No una artista mexicana O sea El artista mexicano Se hizo un poquito más Más reservado En ese aspecto Bueno Era mucho más reservado En ese aspecto No como Justin Bieber Que con la canción ¿Cuál es la de? Jummy Jummy Ajá Que se supone mucho De esa canción Es que se entiende El alcance De esa música Güey Pero Sí es cierto Que al hablar De música mexicana Este Igual los alcanzas Ajá Los pequeños A mí me tocó Encontrarme En Bueno En esta En esta Navegada Que me pegué Una Una canción De Llamada Chamán Que es del grupo Mana Que Mana Tela Con mana Sí, sí, sí Que a mí se me hace Que obviamente Todo esto es a propósito Obviamente Pero hay una parte De la canción Exactamente Hasta Está el minuto El 3-0-1 En el minuto Tu 3-0-1 Así después De creo que En un solo de batería O de guitarra Se escucha Un susurro Y dice Satán 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 Varias veces O sea lo hice como 3 veces Fer ¿Sí lo escuchaste tú? Sí, sí, sí Y sí se escucha Claro Creo que lo hizo a propósito Además el tema de la canción Pues va Pues Chamán Chamán Que es bien raro eso Porque Digo Hay una película De Adam Sandler No sé si se acuerdan De la película Esta El hijo del diablo Donde están estos metaleros Tratando de encontrar significados Wey A canciones de Black Sabbath Wey Canciones de Iron Maiden Y el vato dice No wey Realmente Los mensajes de mi papá Dice el vato Están en estas canciones Están en pinches Artistas Están súper Abba y la madre O sea es como Y se me hace bien curioso Porque el caso de Maná Pues sí es una Es una banda pop ¿No? Gigantesca y todo Con mucho alcance Pero digo Ellos hablan directamente Chamán ¿No? O sea Hablan de brujería Y así Y que de hecho Últimamente Este El otro día estaba escuchando Que Que Maná En su camerino Tienen mucha ornamentaria Este Como Pues Prehispánica Wey Prehistoria O sea de Brujería Muy maya ¿No? Calaveras Penachos En sus ¿Cómo se dice? En sus Camerinos Wey Denotando que obviamente Esta banda Pues tiene Cierta afinidad Por el tema esotérico Wey El tema Pues Más tradicionalista Mexicano ¿No? Y se me hace chido Wey O sea está cool Sí Sí Aparte pues Es como parte De la irreverencia Digamos del género rock Ándale Que de hecho Pues algo que también Pues se puede hablar Que a lo mejor Mucha gente no sabe Es que por Los años Más o menos Por los años Setentas México Hubo un tiempo Donde se prohibió El rock Sí Ah cuando fue El avándaro El avándaro Sí Sí Hubo mucho tiempo Que los mismos Políticos Decían que esta música Iba a ser música Revolucionaria Y lo fue Wey Y lo fue Pero lamentablemente Por Bueno por mucho tiempo No se transmitía Ni por radio No se transmitía Ni por televisión De hecho Ni siquiera se permitía La venta física De discos de rock Y Hubo una vez Que pudieron venir Los Beatles a México Y no vinieron Porque no dejaron Que vinieran Creo que El secretario de gobierno De aquel entonces Incluso En una conferencia Dijo que No iba A permitir Que unos greñudos Vinieran a tocar Sí Esa cita es famosa Wey Es cierto Y Incluso Los que si pudieron venir Fue el grupo The Doors Sí Y los medios Le tiraron mucho A ese Se encargaron Totalmente De que pasara Pero que pendejos Wey El gobierno O sea Digo al final Si quieres Si quieres Claro que se popularize Prohíbelo Wey Así pasó con los corridos Wey Sí O sea También con el narcocorrido Cuando salió En Culiacán Y todo En Culiacán estaba prohibido Wey Escuché Narcocorridos Hasta que se volvió Un fenómeno Incontrolable Y pues ya Sí Y de hecho Bueno A lo mejor muchos No saben Pero la agrupación El Tri Proviene de De este festival Masivo Que se hizo Que fue un tipo Coachella mexicano Que se lavandaron Un Woodstock Un Woodstock mexicano Más bien En el que Pues varias Muchísimas bandas Tocaron Y estos escenarios Fueron armados Pues totalmente De una manera Independiente Esa madre Pudo haber salido Muy mal Pudo haber salido Muy mal Afortunadamente Todo salió bien Hasta el final Que desafortunadamente Por esta cuestión Política Muchos de las agrupaciones Se tuvieron que desintegrar Para poder proteger Su identidad Profugos del gobierno Y bandas de rock Y el Tri Termina siendo Una de las bandas Más populares De la historia De México Gracias a que Es la única Que sobrevivió A este festival Y se hizo legendario Totalmente Totalmente Pero sí Que más traen por ahí Verás Pues mira Hay otra Hay otra cosa Que a lo mejor Y También Miren Voy a ser aquí En esta parte Como muy Respetuoso Pero creo que Sí es importante Que toquemos este tema Porque es un tema Importante Que ya habíamos hablado Un poquito En el capítulo De la televisión mexicana Que es el caso De Jenny Rivera El caso de Jenny Rivera Vamos a hablar Solamente lo que se habla Sin embargo No decimos que es verdad Solamente lo que se habla Ok Bueno Hay una teoría Que se dice Que Jenny Rivera En realidad Está viva Eso se ha hablado Por Cada pinche artista Que se muere Está vivo Para internet No Jenny Rivera No es la excepción Y Bueno La teoría Va De que Supuestamente Jenny Rivera Tenía Como un contacto Directo Con la CIA De Estados Unidos Ella tenía Información Por supuestas Contrataciones Que habían hecho Pues esta red De personas Malas Específicamente Alguien de alto De alto rango Que Pues Ella tenía Contacto directo Con él Al ser Como ella Aliada de la CIA Pues Ella filtra Esta información Y ellos Le brindan Lo que es Esta Pues Protección De testigos Que es Una modalidad En Estados Unidos Que se utiliza Para cuando Alguien está Infiltrado En alguna Actividad Ilícita Para medios Para fines De ayudar a la policía Pues Ellos Le proporcionan Esta seguridad De poderlos Pues Trasladar A otro Lugar del mundo Con otra identidad Con incluso Un ingreso económico Y toda la seguridad Finge su muerte Vaya Finge su muerte Entonces Bueno ¿Qué pasó con Jenny Rivera? Pues bueno Ella falleció El 1 de diciembre Del 2012 En la época En la que Más tenía Como auge En su carrera Gracias al Famoso programa De televisión La Voz México Bueno Ella ya se había Convertido en La reina De la banda Era una De las Personalidades Más grandes Del mundo Del género Regional Mexicano En Ese 9 de diciembre Ella sale A un vuelo Que se dirige A Toluca De Después de Bueno Fue después De una presentación Que tuvo En la ciudad De Monterrey Ella se dirige A Toluca Y supuestamente En Bueno Más o menos Por No sé si Por la madrugada Pues se pierde El registro Del avión Entonces Cuando Cuando Pues al día siguiente Ya salen Como las noticias Pues se dan cuenta Que el avión Está hecho Leña Se filtran Fotografías Se sabe Que Bueno Empiezan a hablar De que Desde ese momento Jenny Jenny Rivera No se sabía Realmente Si estaba muerta No se sabía La noticia De que estaba muerta Fue mucho después Si o sea Realmente Nadie sabía Que onda De hecho Incluso Empiezan a teorizar Que no era el avión Hay como mucha Controversia Por el tema De que Si realmente Era ella Al final Las autoridades Pues confirman Que es su identidad Porque encuentran Como algunas Pertenencias De ella Y con esto Pues se hace Popular la noticia De la muerte De Jenny Rivera Pero con eso No se logran Librar De que muchas personas Están seguras De que ella No está muerta Al grado De que Salen diversas Teorías de internet Pero una de las Más fuertes Y populares Es que Jenny Rivera Tiene un canal De YouTube De cocina Ah Si A continuación Vamos a poner El canal Que se llama I cook You cook Will cook Si 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 Que es un canal Creo que es estadounidense Pero como latino Como chicanón Ajá Ah Creo que si Lo hizo En este canal Pues se ve Es una chica Haciendo cocina Se ve en sus manos Que nunca se le ve la cara Ajá Nunca se le ve la cara Y su voz Se asimila mucho A la voz de Jenny Rivera ¿Por qué siguen Las teorías De este tema? Bueno Además de la voz Además de que Las manos Y todo esto Dicen que se asimila Mucho a ella También Hay una Hay un video En específico En el que Bueno Si encontramos la foto Aquí la van a estar viendo Que es de Un tequila De Jenny Rivera Que se ve colocada En una esquina De la cocina Hasta creo que Unos anillos De mariposa Pero como que De Jenny Rivera O sea Ella tenía una marca Ella tenía una marca De tequila Mariposa de barrio No recuerdo No recuerdo Pero si Bueno Y esto es solamente Una teoría De internet Digo No sé Si sea verdad Digo No sé No estoy diciendo Que sea verdad Simplemente Aquí se las pongo Y Piénsenlo ustedes ¿Tú qué piensas Mike? No sé Es que Es que también Hay veces que No son mamás ¿Cómo va a estar viva? Pero Es que A veces Se hace bien curado Porque Si coincide Dentro de la De la personalidad De un artista ¿Sabes? O sea Porque ok Güey Pues te callan ¿No? Te silencian Güey Por tu seguridad La de tu familia Etcétera Pero al final Ella tiene alma De artista Y quiere exponerse Y quiere este reconocimiento Entonces Es natural Que haga Otra cosa ¿Sabes? Como para Recibir Esa satisfacción Que fíjate Que hay un caso Muy parecido Que pasó En los ochentas Con Pedro Infante Si se sabe En el mitote De Pedro Infante Claro De hecho Traigo algo muy bueno Escuchaste El del nieto Está muy bueno Yo me maltripié O sea Dije No hay manera Que esto sea falso O sea Les voy a platicar Si se me pasa Algún dato Menos me dicen Pedro Infante Todos sabemos Aquí quién es Pedro Infante Quién fue Pedro Infante Pues fue Un personaje Un actor Cantante Increíble Icónico Del cine De oro mexicano Quien posicionó Al hombre macho Mexicano Como un sex symbol A nivel nacional Este señor Diría internacional 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 Si Es reconocido Se representa Al macho mexicano Como él Con sus entraditas Su bigote Vestión de charro Digo Es inútil Seguir aquí Exponiendo a Pedro Infante Obviamente Todos sabemos Quien es El caso es ¿Qué se dice? Bueno Pedro Infante murió En un avionazo Igual que Jenny Rivera Él fallece En un viaje En avión Que Se ve Con dificultades Mecánicas Cae el avión Y cae muerto El cuerpo Es reconocido Está tan calcinado Su cuerpo Que la única forma De reconocerlo Fue Que Una esclava Que él siempre traía Pues traía también El cadáver Y fue como que Bueno Trae la esclava Es que si Un accidente De avión Es demasiado brutal No es como las películas Que unos rasguños De hecho es raro El artista Que haya sobrevivido A este tipo De accidentes Que si ha habido Que si ha habido También gente Pero bueno De hecho El mito empieza Desde que Pedro Infante Ya decía A él le daba miedo Volar Y le daba miedo Todo esto Porque él sabía Que de alguna manera Igual que Richie Valens Que murió también En un avionazo Él siempre Presintió Presintió Que esa iba a ser Su forma De irse de este mundo Y él en ciertas Entrevistas Habla De que a él le daba miedo Etcétera La teoría empieza En que Pedro Infante Se estaba metiendo Con la esposa De algún funcionario De gobierno No recuerdo Si gobernador O presidente O secretario Bueno era Era el yerno De Miguel de la Madrid Que bueno Presidente Ajá O sea que supuestamente Se estaba metiendo Con Perdón Con el yerno Con la Esposa Con la esposa De su hijo Ajá La esposa Del hijo De Miguel de la Madrid Estaba como Esta Pero no estaba Nada confirmado Era un mitote Ajá Así como Como en esos tiempos O sea La tigresa Poncho de Nigris Y la verga O sea Como que Miguel Sí Así era como Algo de la farándula Sí Obviamente A Miguel de la Madrid No le gustó esto Y dicen Que él fue el que Miguel Alemán Miguel Alemán Perdón Miguel de la Madrid Este Dicen wey Que él Mandó En primera Este Sabotear al avión En segunda wey Fingir La muerte De Pedro Infante Dicen que En la caja negra Donde aparecía Estos aviones Ah no creo que no había Cajas negras En ese entonces Algo así que Se perdió el registro Igual que con Jenny Se perdió el registro Del avión Que dice El nieto De Pedro Infante Dice que en ese momento Bajaron a Pedro Infante Y metieron a alguien De su misma complexión Misma estatura Mismo peso Y que ese avión Lo tronaron Supuestamente porque Bueno Se dice que Los Los que mandó Los que mandó a matar Pues como este vato Era muy querido Pues ellos No lo mataron Ellos también querían Salvarlo Pues le dijeron Pues te ofrecemos Te ofrecemos Tu libertad Por tu vida Está muy curada Esa compensación El caso es que Pedro Infante Decidió seguir viviendo Pero él no sabía Las condiciones En las que iba a vivir Al vato lo encerraron Estuvo ¿Cuánto tiempo Estuvo encerrado? Como 16 años Mucho Mucho De hecho fue Mira Él murió El noventa No Dos mil uno Más o menos Si digo los dos miles No 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 Ah oficialmente Él murió en el cincuenta y siete En el cincuenta y siete Sí Él murió en el cincuenta y siete Pero bueno Y él Y él Muere Realmente La teoría En el dos mil trece Sí sí Simón güey Sí Porque resulta que Lo encierran Lo torturan Día con día Lo hacen Volverse loco Literalmente Y después Es de un chingo de años Que estamos hablando Pues sí Imagínate güey Del cincuenta y qué hubo Hasta el ochenta Lo dejaron salir O ochenta y qué hubo O noventas No recuerdo bien los fechos Sí O ochenta y tres De hecho O ochenta y tres Entonces lo dejan salir Y el señor O sea Busca a su familia Y todo Pero hazte cuenta Que también matan A su hijo El que es papá De la persona Que está contando Todo esto O sea Y él va Al funeral Y nadie sabía Que él seguía vivo Y los vatos Que lo habían agarrado Le dicen ¿Qué estás haciendo aquí cabrón? No sé qué Acá Y como que Como que todo era muy secreto Y supuestamente A los papás también los mataron Porque ellos sabían la verdad Y también los mataron Güey Y que dice el vato Este el nieto De Pedro Infante Que mucha de la familia Directa O sea Hijos Este Sobrinos Etcétera Los llegaron a amenazar De muerte A Incluso A llegar a matarlos Güey Por no desvelar la verdad De De Pedro Infante Cuando sale el señor Ya viejito Güey De 70 años Empieza a hacer una carrera De cantante De nuevo Y triunfa De nuevo Y bien curioso Porque el señor Hace imitación A Pedro Infante Antonio Pedro Que se me parece increíble Y el vato Empieza a tener mucho Mucho como auge Porque aparte que se parece Canta igualito Es como que A la madre Y te llamas Antonio Pedro De hecho hay que poner Una foto aquí De él Esa es la comparativa No mames Increíble Antonio Pedro Hurtado Borjón Este señor Y el nieto Él sabiendo toda la verdad Él va con él Y platican Y él le cuenta Todas sus historias Le cuenta todo lo que pasó Güey Y se crea todo Y el nieto De Pedro Infante Hasta el día de hoy El vato dice O sea Era él Era Pedro Infante Y él te cuenta Un sinnúmero De anécdotas Que lo confirman O sea Dice Una vez que fue Con una señora Que era como su exnovia Hasta de cuenta De Pedro Infante Que bailó Y lo ve Y le dice No mames Eres tú Y que se suelta llorando Y la chingada O sea Que la gente Que conoció a Pedro Infante Y luego conoce Antonio Pedro Dice Es que eres tú Sí Es tú Que incluso tenía Como los modismos Que tenía Ajá La manera de moverse Sí Y lo interesante Es que hay entrevistas De este señor Pedro Antonio Pedro En donde le preguntan Oye O sea Hay cosas bien generales O sea Le dicen Este ¿De dónde salió tu gusto Por Pedro Infante? Y el vato Siempre Siempre Evadía Esas preguntas Muy interesante Voy a ponerles aquí Un fragmento De una de las entrevistas Que le hicieron Para que vean De qué manera Este señor No confirmaba Pero tampoco negaba Él siempre hablaba Del pueblo ¿No? Ajá Siempre decía Que es que Yo soy quien la gente Vamos a escucharlo Para ver qué Para ver qué nos dice Vemos Que la gente Se te está entregando Todos los temas De Antonio Pedro ¿Verdad? Son éxitos Del ídolo inmortal ¿Verdad? ¿Por qué Antonio Pedro Escoge Esos temas Para interpretar? Son mis Auténticas Son mías Estas canciones Estos temas Yo no los busqué Yo no los busco Yo soy yo Y precisamente Porque soy yo Antonio Pedro Le canta Al público Al pueblo Así Muy interesante O sea porque Muy elegante ¿No? Pero al mismo tiempo Como que Te digo Lo mismo con Jenny Tiene esta Este hambre De reconocimiento Del artista Pues Claro De decir soy yo Soy yo A la verga Véanme ¿No? O sea Pues Y de hecho Bueno Este señor Pues ya Muere En el año 2013 Y tantas personas De verdad Estaban seguras Que era Pedro Infante Que incluso hoy en día Que creo que No estoy muy seguro Si está en Chihuahua Enterrado Pero Donde está enterrado La gente Le lleva flores Y va a poner las canciones De Pedro Infante Y es como esta Pues digamos Esta O este homenaje ¿No? A tal cual El ídolo Pedro Infante No a un Antonio Pedro Que es este personaje Pues creado para Proteger su identidad Que incluso Antonio Pedro Ni familia Ni nada tenía O sea Lo que es la persona Entonces no coincide ¿Cómo vas a ser Alguien sin familia? Uy Está 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 raro Está muy De hecho O sea El podcast este Que habla El parecido Es increíble Es increíble Que habla el nieto De él y todo Es bien confuso Escucharlo Porque el vato Habla de su abuelo Como si Lo conocía de verdad Y le dice El host Le dice Oye wey Pues que pedo O sea Lo conociste Si tú Si tú naciste Cuando él murió Wey No si Es que él no murió Ahí wey O sea Él está 100% seguro Y confirmadísimo Que sí es ¿No? Y me imagino O sea Digo Las Los fans De Pedro Infante En ese entonces ¿Cómo se habrán vuelto Locos Wey? ¿No? O sea Con este rollo De Antonio Pedro Totalmente O sea Está No sé Yo creo que es como Es más impactante Creo yo Que el caso De De este De los Beatles ¿No? Que también pues De Paul McCartney De Paul McCartney O sea que Se me hace Incluso Dices wey Es que Si no es No sé Qué es O sea Pues es que O sea Si Paul McCartney No es Paul McCartney Ya es Paul McCartney Wey Ya lleva 40 años Sí exactamente Igual Bueno Ahí también se habla De que Luis Miguel También Por allá Después de la muerte Bueno de la desaparición De su madre Supuestamente Dicen que Pues que él Pues hubo un tiempo Que se fue a la chingada Se deprimió mucho Y decidió quitarse la vida Y al Y al pasar eso Pues Encuentran un suplente Perfecto Para cambiar a Luis Miguel Un Luis Miguel Mucho más radiante Mucho más Showman Bueno Digamos Ajá Que de hecho Luis Miguel También está asociado A muchas historias Interesantes Sí También tiene muchas Pero bueno En sí Pues eso es como una Obviamente Totalmente Un mito O sea Tipo conspiración O ya Sí Hasta lo metería En una creepypasta O casi casi Por ejemplo O sea Se le asocia A la muerte De la mamá Marcela Marcela se llama ¿No? La mamá de Luis Miguel Ajá Entonces se le Se adjudica El negro durazo Ah sí La muerte Bueno La desaparición De la mamá de Luis Miguel Se le pidió a él Que le hiciera Simón O sea Que el que Luisito Rey Le dijo Oye Hazme el padre Compadre Y la chingada Porque eran Muy amigos Incluso Luis Miguel Empezó su carrera Cantando Dos basuritas Sí Dos basuritas Ahí Y que O sea También Se habla De que todo esto Fue orquestado Pues se sabe También Todas las atrocidades Que hizo el negro durazo Que ya investigué El negro durazo Sí A lo mejor ahí Luego 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 Se le asocia un poquito El éxito ¿No? De Luis Miguel Debido a que Pues Luis Miguel Se presenta En estas fiestas Gigantescas Que hace el negro durazo En donde pues Obviamente es un foco De relaciones públicas Con todas las gentes Más poderosas de México Claro Y por eso Alcanza el éxito De cierta manera Pues ¿No? Y pues luego Ya llega Loco Valdez Y Verónica Castro Con Cristian Castro Es la competencia Y la chingada Y el resto es historia Claro Pero Mike A ver Platícame algo más No pues es que Eso de Luis Miguel Me interesó bastante Porque tal vez Porque parezca Creepypasta Tal vez por eso Pero es que Tienes algo más ahí De Luis Miguel O sea Pero que O sea Lo del negro durazo Lo de la desaparición De la mamá Es que hay tela Sí Es que Luis Miguel Si tiene tela Y se supone Unos conductores De un programa Ya habían dicho Que Que hay un montón De Personas idénticas A Luis Miguel O sea En carácter Físicamente Y en su voz Y en un video De un concierto En Chile Ya habían admitido Que usaron A un doble ¿Cómo güey? Lo dijeron acá En vivo Habían dicho O sea El doble De Luis Miguel O sea Admitió en vivo Que él Ha estado actuando Como Luis Miguel Por varios años No mamá Y se supone Que era él En un concierto De Chile Hace varios años Ok Eso sí está confirmado O sea Ok Hay entrevistas Güey Pero por ejemplo Se me hace curioso Porque entiendo El hecho de tener un doble Entiendo La vida Y la agenda De este vato De estar Hoy me estaba preguntando De eso Si realmente habrá Actores Actrices O sea Que se sepa Que en su vida O sea Que en su vida No digo que En una película Que en un show No digo que No digo que En la actuación Incluso en un performance Musical No digo en eso Digo que si en su vida General tendrán un doble Realmente Yo digo que sí Creo que sí Y una vez escuché No me acuerdo De qué actor Que sí Que sí tenía Como un doble Para ir de que En público De que Al mall ¿No? Y se llevan El doble se va para acá Llama la atención para allá Y yo me voy para acá Creo que sí se usa O sea En Hollywood Por lo menos en Hollywood Sí se usa Son niveles Ajá Pero no sé si por ejemplo Ya una actuación en vivo Ya es distinto La neta Porque pues ahí sí hay Mucho close up Y la chinga ¿Qué otra cosilla hay De Luis Miguel? O sea Que se sepa así Que esté raro No sé Es un robot El caso de su mamá También es muy raro ¿Cómo está el caso de su mamá? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Yo nunca vi La neta nunca vi la serie Discúlpenme Yo sí Pero Vi las primeras dos temporadas Y la verdad Me tromó un poquito Con Luis Miguel Y también ¿Sí? ¿Sí te gustó? Me gustó un montón La serie ¿Por qué? A mí me gustó mucho No digo más Era una rockstar ¿Investigaste más allá? Perdón Bueno Puedes hablarle más al micrófono No realmente Pero encontré Una frase Que dijo el imitador De Luis Miguel Andrés Rey Andrés Rey se llama Andrés Rey O sea O sea Tiene Tela El nombrecito Para ser Que En San Luis En un show Él ocupó el lugar De Luis Miguel Y que algunos fans Obviamente se sintieron Súper ofendidos Porque pagó para ver A Luis Miguel Y vienen a un doble Ok Y se dieron cuenta Obviamente en el En el bar Que loco No sé Que ofensivo Para el público Ese pedo Dijo Hace 20 años Que me dedico a esto Hice muchos despistes De prensa Y fans Cuando él llegaba A Argentina Ok O sea Varias veces En Argentina Él ocupaba el lugar De Luis Miguel Que locura Que locura Pero es que sí Si es algo Pues que sí Tiene sentido Porque Si lo está haciendo En otro país Pues a lo mejor Y no le salía Tanto Y para allá Y no está tan cerca Tampoco Para ese tipo De cosas Creo que sí Es factible Pues al final Si es una Mentadita de madre Para el público Claro que es una Mentadita de madre Claro Pero tiene sentido Que lo haga Tiene sentido Tiene sentido Porque es que Imagínate Los horarios Y los calendarios De los artistas Son inhumanos Y más los de un nivel Así Y más los de un nivel Luis Miguel Por eso la gente O sea Me caga cuando dice Que güey Está bien gordo Y lo chingó Güey cabrón Déjalo O sea Pobrecito Es el sol de México Pero sí Yo tengo aquí Una historia A ver A ver ¿Qué le pasó A José José Digo ya lo mencionaba Varias veces En este Pues en el capítulo Este de la tele Y así Ajá Pero descubrí Nuevas cositas Güey Fíjate que Bueno el caso José José Es interesante Porque hay un video De José José Que igual le ponemos Aquí la captura De lo que voy a decir El video de la canción Cuando vayas conmigo ¿Sí lo vieron ese pedo? No Cuando vayas conmigo Así se llama el video Supuestamente en el video Aparece una niña fantasma Güey No se sabe ¿La producción no supo Que era o qué? Pues mira güey Durante muchos años Güey El cantante aseguró Que O sea que Que esa niña No estaba O sea no estaba ahí Cuando grabaron Esa toma O sea que es una toma Donde él sale caminando Por la calle Con una chica ¿No? Con su pareja del video Y que salen Caminando güey Y de entre La banqueta Se asoma como una niña Ok Y él dice Yo nunca O sea yo dice Esta toma La grabamos Varias veces Y nunca vi yo Una niña Y la misma producción Tampoco Desconoce ¿No? Muchos años Se ha hablado De los expertos Han dicho pues Que güey Pues a lo mejor Se metió alguien Y nadie se dio cuenta Pasa ¿No? Y sobre todo En esos tiempos ¿No? Que estamos hablando Dos setentas güey Donde el video musical Era muy primitivo Todavía No había estas grandes producciones Y así Sin embargo güey También se sabe Que José José Era muy creyente De todo este mundo esotérico De la brujería Y de lo paranormal Incluso él dice Güey Que su exesposa Anel Noreña Le hizo brujería Para perder su intensidad De la voz Dice que O sea Durante muchos años Él asegura En el mismo libro Que basa su serie ¿No? Porque el vato Tiene una serie Que es el príncipe El príncipe Se llama la serie ¿No? El príncipe Del barrio No me acuerdo güey Es el mariposa de barrio El príncipe Mis memorias Algo así se llama El libro Él asegura Que su exesposa Anel Noreña El príncipe de la canción El príncipe de la canción Ok Le hizo brujería Para que perdiera Su intensidad Y su fuerza Este En el De su voz ¿No? Sabemos que José José Termina su vida Y muchos De sus últimas Dos décadas De su vida Fueron Pues Casi casi mudo Porque no podía hablar Este Se le adjudicó Mucho tiempo A su alcoholismo Evidentemente Esto De perder la boda Otras sustancias ¿No? También Si De cocaína Y así Este Si era una Fichita José José ¿No? Pero Él adjudica Perfectamente a eso Porque Él asocia A una esclava A una cadena Y un anillo Que le había dado Su exesposa De oro Que supuestamente Eso era lo que Lo que mantenía Pues este Hechizo ¿No? Vaya Y muy interesante Güey Entonces El hecho de que Haya aparecido por ahí Una niña fantasma En uno de sus videos Pues igual no ¿Quién sabe? No es tan descabellado O sea digo Él nunca Él siempre creyó En estas cosas Oye y tú Bueno También Él mismo afirmó Eso de que Le hacían brujería Sí Él dijo Él dijo ¿Cómo se llamaba Su esposa? Su exesposa No Anel Noreña Anel Noreña Sí Y su hija Sarita Que es de otra esposa Que también dicen Que practicaba Bueno que tenía Practica Que hasta se llevó El cuerpo Dicen Sí O sea que eso conspiró Bastante contra él Supuestamente ¿No? De hecho Hay una Tengo por aquí Que en su libro Bueno él tiene un libro Que se llama Esta es mi vida Sí Ese es el libro Al que me estoy refiriendo Él tiene una frase Donde dice La herbolaria Si se utiliza De manera positiva Ayuda a mucha gente Y es muy buena Pero si se hace De manera negativa Puede dañar Y ser peligrosa Esta señora Anel La usó conmigo Y me destruyó Disminuyó Mis posibilidades De cantar Mi fuerza Literal Me jodió Y de hecho Un amigo de él Que creo que es Cantante también Igual Pues podemos Yo tengo por ahí Una imagen de él Igual la ponemos aquí Porque no me acuerdo Como se llama Ajá Pero habla En algunas entrevistas Que él está Segurísimo Que esta señora Pues sí Sí le hizo Lujería a José José Dice Yo una Cuando me Cuando él me empezó A decir que estaba Perdiendo la voz Y yo lo notaba también Es que no puede ser Le decía Y que dice Que un día Que iba a tener Como una presentación Pues él Como que hizo Unas oraciones Y ahí Como por él Y que esa noche Pudo cantar Pero que después De eso Pues se siguió Deteriorando O sea Tiene El 100% Control de la voz De José José Uy Esta señora Está muy extraño La verdad Está muy hojón Porque el señor Si le entraba Más hizo A la cola Pero que curioso Y que justamente Con eso Sabes Porque si es cierto Que pues sí Hay mucha La verdad Es que hay muchos Cantantes Que pues tienen Adicciones A sustancias De diferentes tipos Muchos Y no todos Pierden la voz Eso es verdad O sea Hay muchas cosas Que a lo mejor Te pueden pasar Y pues te puede ir mal Y te puede dar cáncer Te puedes enfermar Y un montón de cosas Pero que te pierdas Exactamente la voz Pero es que sí Sí es cierto También que se pasa De lanza Con las sustancias Pero es que O sea No creo que se pase Más de lanza Que Steven Tyler O pinche Mick Jagger O sea Mick Jagger Bueno Yo no los conozco Hay un Bueno Hay un personaje En el que me gustaría Platicar Así Principalmente Porque es un personaje Que es muy querido También Y que Pertenece A nuestra región Que es Valentín Elizalde Güey Yo lo tengo aquí Güey Fíjate Yo lo tengo aquí Como el único Miembro mexicano Del Club de los 27 Neta Yo wey Yo busqué El Club de los 27 Mexicanos Y es el único Valentín Elizalde Chingada ¿Qué tienes tú De Valentín Elizalde Yo tengo de Valentín Elizalde Sobre Su muerte Obviamente A ver ¿Qué era de misterio Su muerte wey? Sí claro A ver si quieres Platica Platica eso Y ahorita Empezamos a tirar Las teorías conspirativas Ok Pues Valentín Elizalde Pues todos saben Quién es Bueno El gallo de oro Sí El gallo de oro El sonorense Es el Bad Bunny norteño Pues que más o menos Así cantaba Muchos mexicanos Sufrieron su muerte Pues en especial norteños Obviamente Impactó a muchos Pero se decía que Valentín Elizalde Sentía que algo malo Iba a pasar Sí wey O sea tenía O sea En su última entrevista O Una de las últimas Una de las últimas Más bien O sea Si se le nota Como que Preocupado ¿No? Ya viene la calaca Ya viene la flaca Pues me dice Sí Sí No entendí nada A ver si lo entendí Yo se hablo así Y una cosa Que se me hizo muy curiosa Es que Pues Vamos a contar primero Lo que pasó Obviamente Tuvo Un concierto Allá en Reynosa En Reynosa Exactamente Allá en el 2006 En un palenque Donde hizo Un cambio de De lista O sea Cantó La canción A mis enemigos Algunos dicen que esto fue Lo que puso El clavo en su tumba Sí Porque Ya después de eso De ese palenque Es cuando Cuando ya después de ese palenque Fue cuando Murió Desgraciadamente Él Su manager Su Su primo No el primo quedó vivo El primo quedó vivo Es que se dice que el primo El Tano Sí 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 por eso Un patano Ándale Su primo quedó vivo Fue el único que quedó vivo De De ese atentado Porque fueron Fueron ¿Cómo se le dice? Cuando Fueron interceptados Por un grupo delictivo Y pues Los mataron Cuarenta y tantos Balazos le dieron Una exageración Y ahí murió El gallo de oro Sí En 2006 El 25 de noviembre De 2006 Eso fue básicamente Lo que pasó Pero porque Le había recibido amenazas De no cantar Esa canción Debido a Pues ya saben Una guerra ahí De entre cárteles Y la chingada En ese tiempo Él le iba a cantar En esta plaza Reynosa Donde no estaba No lo apoyaba El grupo delictivo De la zona Y le dijeron Pobre ¿Tú qué cantas Esa canción? Otros decían Que se había acostado Con la esposa De un líder De un cártel También Yo para mí ¿Qué fue el primo? Puede ser Pues al final Bueno sí Sí, sí puede ser El primo ¿No? Sí ¿Tú qué traes? ¿Tú qué traes? Porque yo también Ahí traigo otras Sí De hecho lo del primo Viene en la teoría Porque la exesposa Del primo Ahorita es esposa Del Tano Bueno la esposa La exesposa De Valentín Ahorita es esposa Del Tano Y la exesposa Del Tano Revela a los medios Ajá Esa supuesta Información De que él Mandó a matar A Valentín O sea La exesposa Fue la que dijo eso Es que está bien raro Por eso La gente lo odia Por eso la gente Dice que sí fue él O sea No es porque La gente teoriza Porque sobrevivió No Es porque La exesposa De este vato Dijo en los medios Que su exesposo Había mandado a matar A Valentín Elizalde Es que está bien cerote Por ejemplo O sea Los sucesos pasaron Como a las 3-4 de la mañana Después de que Valentín Elizalde Estuvo una ronda De firmas De autógrafos Y la chingada Y el Tano El Elizalde El primo Se sentía mal Y que supuestamente Le dolía la espalda O el estómago No recuerdo Y el vato se acuesta Atrás de la camioneta Y que supuestamente Se había empastillado Para dormir Y la chingada Y que no sintió Los balazos Que mamón O sea Como Y que nada más O sea Que recibió una herida Debido al choque Pues no Del carro Del carro y todo Pero se me hace Muy ojón También Hay una Bueno Previo a este A este acontecimiento Hay una canción Que Valentín sacó Que se llama El vencedor El vencedor Un video Es una gran Es una gran Pues digamos Premonición Que el mismo Una gran despedida Que el mismo se da Está muy cabrón Vamos a poner algunas imágenes A continuación De este video Porque Esta canción Pues comienza Con la historia De Valentín Estando con Con su esposa Y como Así la historia Todo bien Y de repente Pues el muere Se convierte Como en un fantasma Y solamente Empieza a formar Parte como De este proceso De irse De este Huelo con la esposa Entre esto Pues el En el video Habla con Habla con un hombre Que aparentemente Puede ser su padre O puede ser Dios Y en algún punto De el video Que ya es al final Se alcanza a ver La tumba De Valentín Elizalde Con su fecha De muerte Pues en la fecha Que murió Que no recuerdo El año 2006 Que decía 1979 A 2006 Que fue el año O sea no había manera Güey Que supieran El pinche Él ya sabía Algo sabía Estaba muy raro Se asimila mucho A otro A otro temita Que igual El chalino Que es el del chalino Que existe pues Esta Pues la famosa Nota del chalino Que es Bueno chalino Contexto Pues también Chalino Sánchez Sí el Rosalino Sánchez Así se llamaba ¿No? Rosalino Bien culero cantado No sí De hecho Incluso desafinado O sea no era un cantante No era un gran cantante Para nada Pero fue como muy Digamos que muy importante Para la música regional mexicana Porque fue De los primeros Que popularizaron Los corridos Sí Creo que fue Se le adjudica Como el padre El corrido Incluso O del narco Corrido Compuso más de Doscientos corridos O sea Y bajo pedido De diferentes personas Etcétera Pues chalino Se fue convirtiendo En uno de los cantantes Regionales más importantes De la historia de México Y más allá Pues de su muerte También ¿No? Era también El compositor De las canciones Por eso más que nada Era famoso Porque el vato Era pluma el vato Lo que sea de cada quien Estaban chidas sus rolitas Sí Y bueno Muy pegajos Él Distribuyó su música Con cassettes Porque pues su música Era comercial Si estamos en los ochenta Pero la gente Los compraba En las calles Y todo Porque no era música Que pudieras pasar En la radio Para nada ¿No? Y bueno Hay una Hay una anécdota de él Que una vez Mientras estaba dando Un concierto En Coachella Coachella Chalino Chalino ¿Qué? Alguien intentó Darle un tiro Y como Y como Chalino Siempre traía un arma Y el vato falló Saca el arma Y lo fusila En medio concierto No es cierto ¿Es en serio eso? Sí, es en serio Sí, sí, sí Eran otros tiempos Eran otros tiempos Ahí se resolvía todo A Cimero Le valió más No, es que De hecho A Chalino Se le adjudican Unos huevotes O sea Es como Nadie se metía Con Chalino Un vaquero Le valía más Sí, sí Vaquero Vaquero tal cual Así, ¿no? Old West Y bueno Pero el atentado Pues que se conoce más de él Fue la noche del 15 de mayo Del 92 En Sinaloa Un concierto Que varios de sus amigos Le habían dicho Que no querían que diera Porque Sabían que Chalino Pues tenía Como algunos problemas Ahí Con algunas personas Importantes Dentro del medio Del medio ilícito Esto fue cuatro meses Después del altercado De Coachella Fue a realizar Pues este concierto Y a mitad del concierto Aquí a continuación Vamos a ver el video Impresionante Que recibe una nota Una nota Que cambia totalmente Su semblante O sea A ver, a ver, a ver ¿No lo has visto? No A ver, pongámoslo Vamos a hacer una pequeña pausa Ese video que acabas de ver Mike Es el último video Que verías de Chalino El último Que iba a sentenciar Su muerte A través de esa nota Que vimos que recibió Porque Horas después Ellos iban a tener Una fiesta Una fiesta Pues como Un after party Un after party El concierto Cuando toman la carretera Porque estaba un poco Retirado del lugar Donde estaban Son Detenidos por Una patrulla Y esta patrulla Detiene específicamente A Chalino Diciendo que Pues iba a ser arrestado Sin especificar Por qué Ni qué Ni nada Solo arrestado Solamente lo iban a arrestar Al día siguiente Se sabe Porque aparece Pues su cuerpo Con dos balazos Pues que Habían Lo habían Habían terminado ¿Cómo? Pues sí Al final de cuentas Todo esto Se queda Como un total misterio Hasta la actualidad Porque nunca Se supo Quién Ni por qué Habían matado A Chalino Y ni siquiera Y la nota Jamás fue encontrada Yo te iba a decir No se efectuó la nota Pues fíjate que El cachorro El cachorro Un vato que también sale En un podcast Que era compa Era compa de Jenny Era compa de Lizalde Era compa de Chalino También Él dice que No es cierto Que la nota Era una de las muchas notas Que le mandaban a Chalino Pidiéndole Pues canciones ¿No? O sea Las peticiones del público Etcétera Pero la reacción De Chalino No coincide Incluso Lo que Él dice también Que supuestamente Las personas Que lo mataron Eran también Fan de Chalino Que supuestamente Chalino Les pidió A estos vatos Antes de morir Él poder cantarles La canción De las nieves de enero Que era como Su canción Que lo llevó El estrellato Y todo Que supuestamente Él con unos huevos Dijo Quiero cantar esta canción Antes de morir Y que la cantó Y cuando terminó Le dieron el balazo Supuestamente La figura de Chalino Si quedó Para la música mexicana Bien cabrón Porque el video Es innegable El video Se ve como el vato Le cambia todo el semblante Y le cambia todo el pedo Muchísimo Y pues si Va a quedar como Algo Pues un misterio Para la posteridad Porque pues nunca vamos A saber quién fue Y pues no creo Que querramos saber Quién fue Oye Yo traigo una nota aquí Rapidita Que igual Y también podemos poner Un pequeño video O por lo menos Un clip De un stream De Cristian Nodal Un stream Si ¿No tienen esa nota ustedes? No No Supuestamente Cristian Nodal Estaba haciendo un stream ¿No? En Twitch O donde sea ¿No? Él estaba platicando Con su público Etcétera Un estudio ¿No? Como un tipo de estudio De radio Lleno de elementos Eso sí Lleno de elementos De que muñequitos Calaveritas Y así Porque a él le gustan Muchos Este tipo de cosas En la esquina Inferior Derecha De la toma Había un pequeño muñeco Del Chucky No Del Chucky Chucky The good guy Ok Que le había regalado Su exnovia Belinda Ok En el stream El muñeco se mueve Y no tiene pilas No tiene nada Igual si podemos ponerlo Aquí también Lo vamos a ver Pero resulta interesante Porque el vato Pues o sea No reacciona De una manera Muy heavy Como que se cae El muñeco Y el vato Pues sí se asusta Porque a la madre Qué loco Pero se queda como que Como si fuera algo Que ya estaba mal acomodado Ajá Pero no O sea Como que Sí le quedó la espinita De esas veces Que ves algo Y dices A la verga De que De seguro Espero no ha dicho nada Ajá Pero sí se ve Como un poquito Afectado a Cristian Nadal Se me hizo muy interesante El video Y sobre todo Que Este trasfondo Que se lo regaló Belinda Su exnovia Y se sabe También se habla Por ahí Igual como cura O como meme De internet Pero también se habla Que Belinda Hace algún tipo De amarre Con sus parejas Ok Todo este rollo Que todo se tatúa Sí, sí, sí Cierto Sí había escuchado eso Entonces este ¿Quién sabe si Belinda Sea a lo mejor Un Ajá Que haga una practicante De la fuente De la juventud Y la chingada De el ojuntismo Y todo esto Pero sí ¿Qué traes ahí? Pues La verdad Yo pienso que ya es hora ¿Ya? Tú A ver Antes de entrar al tema Antes de entrar al tema Creo que sí tengo unas cosillas Bombitas rápidas A ver Bueno Vamos a hacerlo Como si fuera Un noticiero No, es cierto Bueno Hay otro personaje Que como muchos De los que hemos mencionado El día de hoy Creo que La mayoría de leyendas De este rubro Va mucho de Personajes Que se vuelven leyendas Porque la televisión mexicana Se trata de leyendas Literalmente Sí, man Bueno, más bien La música Mexicana De la época esta Donde hay un Luis Miguel Juan Gabriel Juan Gabriel También se habló Que Pues que no murió De hecho Hay una persona Que No me acuerdo De su nombre Pero fue como Su representante Estuvo mucho tiempo Trabajando con él Y un gran amigo De Juan Gabriel Que En varias De hecho me tocó Ver una entrevista De él Ahorita ya es una persona Que es Pues es bastante mayor Él habla Y asegura Y afirma Que Juan Gabriel Está vivo Y habla con él Y le manda mensajes El vato asegura Que dio fecha El vato también Este día Va a hacer un concierto Que supuestamente Toda esta cuestión De Pues de Su supuesta muerte Y todo esto Era por Era Era por una cuestión Creo que De De impuestos O algo así O sea fue como Que él fingió Como todo esto Para poderse librar De ciertos problemas No sé si fiscales O de un ámbito Político Como todo Es lo que él habla O sea la verdad Es que Ni siquiera es algo Que esté confirmado Pero incluso Una familiar De Juan Gabriel Se Molesta con esta persona Y manda Pues los Los registros De actas De defunción Tanto de México Como de Estados Unidos Y aún así En el programa En vivo Él dice que Esas actas Son falsas Y que él Tiene las originales O sea que tiene Esas mismas actas Porque Juan Gabriel También se las mandó O sea él mismo Ajá Lo que es Reconocimiento gratis ¿No? Sí Y pues El hombre Simplemente Nunca jamás Te va a decir Que murió De hecho Se molesta Se molesta Él cuando le dices Que está muerto Y es muy raro Pero bueno Es como se queda Como otro Otro güey Pero lo interesante De Juan Gabriel Es que ya Posterior a su muerte Hay una hacienda En Ciudad Juárez Que es como la hacienda Que todos conocen De Juan Gabriel Los que viven por allá Ya nos dirán Ustedes Si la conocen Igual podemos poner Alguna imagen Por aquí De esta gran hacienda En la que supuestamente Los trabajadores Que se han Se les ha preguntado Varias veces Porque han detectado Muchísima actividad Paranormal Dentro de la hacienda Así que se habla Que Juan Gabriel Toda esta información Fíjate Fíjate que también Se habla algo así De Valentín Elizal De sus ranchos Y la chingada Que también se habla Incluso Carlos Trejo Que ahí es cuando Ya se desmorona La teoría Carlos Trejo Va y recauda A lo mejor Estaría bien Que alguien De verdad Si fuera Que alguien Un Antonio Samudio Un Antonio Samudio Le mandamos Un saludote Antonio Si nos está bien Me acordé Si tengo otra notita Chiquita A ver Chiquitita Se trata Sobre Déjame un encuentro Ah ok Ah ok El 23 de marzo De 1994 Cuando ocurrió Una tragedia Que impactó La vida política De México Luis Donaldo Colosio Exacto Ok Pues Es nomás Como una Mini teoría De conspiración Que se tiene Que se habla El asesinato De Donaldo Colosio De un político mexicano Para los que no sepan Que estaba De candidato A la presidencia De México Si Que al finalizar Un mitin encabezado Por él En Lomas Taurinas Tijuana Sonaba la canción De la banda Machos Llamada La Culebra Y esta canción Se dice que Se popularizó mucho Después del asesinato De Colosio De Colosio Ya que estaba sonando Durante Durante El atentado El atentado Si 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 La canción llamada La Culebra Justo en la parte En la que dice Huye José Se escucharon Los balazos Hacia Colosio Y se dice Que eso Era la señal Para Para que Para darle Los balazos Para Aburto Aburto que fue El que mató A Colosio Supuestamente Si Hay Si Hay una persona Un morro Que fue Bueno que fue morro En ese tiempo Tenía como 24 años Que lo soltaron En la mano Que lo intercambiaron Hay un desmadre Pero ese si es otro tema Tenía mucho la duda Yo si había Existían como Pues artistas Públicamente Que tenían como Contacto Con estos Pues con Entidades del más allá Y justamente En Me acordé Que en una entrevista De Pati Cantú Con Jordi Rosado Ella platica Varias anécdotas De que tiene Acercamiento Con Pues con Algunos Entes Sobrenaturales Entre ellos Un niño Que ve En Enfrente de su cama Una noche Y resulta que Bueno Cuando Ella Pues interactúa Con él Pues no sabe Ni qué Ni quién Ni por qué está ahí Enfrente de su cama Parado Ni nada Pero se da cuenta Evidentemente Que es un Es una entidad Sobrenatural Entonces Al platicarlo Como que Con sus Con sus Padres Y todo Ellos le dicen Que Ella Hubiera tenido A un hermano Hombre Pero murió Al momento Antes de nacer Y Pues ella Afirma O ella Presiente en sí Que Ese niño Era la comunicación De esa De ese ser Que nunca llegó a la vida A la madre Güey Fuerte eso Sí También Bueno Ella Afirma Aparte de todo esto Que Hubo Pues varias veces En las que Pues Tuvo esta interacción Con este ser Y todo Y que ha tenido También este acercamiento Con otros Otro tipo de seres De hecho En un concierto Dice que ella En pleno concierto Hizo como Con contacto Con Con todas estas almas O sea como que hizo Una Digamos Una oración Para hacer que descansaran En paz Las almas Que estuvieran Como bajando O sea ella tiene Mucho acercamiento Con todo el tema Paranormal Eso se conecta un poquito Con lo que Habíamos dicho Al principio Del capítulo Acerca de que Los conciertos A veces funcionan De alguna manera Como rituales Sí Para acumular energía Pues es que A la madre Un escenario Es mucha energía Es muy poderoso Es mucho poder Que puedes tener Arriba de un escenario Totalmente Pero bueno Vamos a ir ya Con el temita Con el que Vamos a cerrar Este capítulo Pero todavía falta Así que quédense Porque todavía falta Porque es el tema Que igual O sea el tema Este puede funcionar Como un spin off Para otro capítulo Interesante Porque si da mucho Que hablar Porque igual se conecta Este tema empieza Pues desde el capítulo Que hablamos De la tele En donde hablamos De este catálogo Y la chingada De modelos Así Este tema Nace también Como producto De esa teoría Que es el culto Trevi Andrade Claro A la mano No puedo creer Que exista O sea Que sigan impunes Sergio Andrade Tiene un canal De YouTube Y sube sus Canciones súper Experimentales Que parecen De estudiante De la náhuatl La verga O sea Bien zarra Bien zarra Está chapa Lo que hace Sí De ese cine Blanco y negro Súper pretencioso Y la chingada De Sergio Andrade A dos horas De una paloma muerta Pero a ver ¿Quién quiere darle Primero güey? ¿Quién no sabe De este tema? ¿Quién sabe bien De este tema? O sea ¿Quién realmente No sabe? Yo no sé Yo no sé Ah mentira No yo no sé No mira Sea grande rasgos Pero no Si no me sé El temita bien Pues nunca La verdad Es que me lo he guardado Porque si quiero ¿Quién quieres? Cuando lo Ajá Quería escucharlo De alguien O quería verlo bien Como yo leerlo Güey Pero me interesaría Pues si saben bien Ustedes Que me lo cuente Sergio Andrade Güey Era un compositor De esos entonces Güey Que había estudiado Música Etcétera Y productor Que él ya tenía Sus pelininos El vato como que En ese tiempo Estaba muy de moda Pues lo que es Timbiriche güey O besito Estos boy bands Entonces el vato Güey Lo que hace Girl bands Boy bands Girl bands Boy bands Etcétera Morrillos Y así Entonces él como que Quiere excursionar En ese tipo de carreras Y hace audiciones Etcétera güey Y él tiene un grupo Que se llama Boquitas Pintadas Que era de puras morras De menores de edad De la chingada Y está de cuenta Que para liderar Esa banda El vato hace un concurso En donde Buscan a la doble De Lucerito Ex novia De Sergio Andrade En ese entonces Ok La que sale ganadora Es una joven Este de Chihuahua Creo que es ¿No? Es del norte ¿No? Gloria Trevi Gloria Trevi es del norte Una chica Este de en ese entonces 16, 15 años Que gana el concurso Como la Este Doble de Lucerito Ok Gana y empieza Todo el martirio Tienen un éxito Tremendo Gloria Trevi se gana Todo el sueño Con su personalidad Irreverente Y su personalidad Como rebelde ¿No? O sea Su cabello Voltado Este sale Semi desnuda Casi casi Güey Siendo Muy disruptivo A lo de la época Sí, claro O sea Totalmente Ajá Disruptivo Pero Ojo Güey La marra Tenía 16 años Tenía 15 Tenía 15 Cuando ya salía Así en estos paños Menores Etcétera Este Sergio Andrade Empieza a hacer Como este pequeño Culto Güey Porque No satisfecho Con la presencia De Gloria Trevi Y el éxito de Gloria Trevi Güey Empieza a usarla Como currículum Para Reclutar Reclutar a otras chicas De semejantes Este Características Por no decir Menores de edad Todas Este Para Meterlas a vivir A una casa con él Y grabarlas ¿No? Componer Grabar Y la chingada Esa era la cuartada Sin embargo La realidad Es que Sergio Andrade Pues lo que tenía Era una relación Poliamorosa Con todas estas chicas En donde Pues el vato Hacía de todo Con ellas ¿No? Este Era como Pues su harem Era como un harem Ajá Y todo esto Solapado por su hermano Diputado Güey Que cuando se salía Una y corría Y pedía ayuda La policía Las agarraba Y las regresaban A casa del Del pedófilo Este Asqueroso Güey Y todo solapado Por su carnal Diputado O sea Todo salió Fuera De la ley Pero impresionante Que el vato Llegaba a las entrevistas De Gloria Trevi Pon tú Güey Era una camioneta ¿No? Y llegaba el vato Así como Como Hugh Hefner Güey Con las morritas Así Güey De la cintura Existen imágenes De eso Vamos a poner Unas imágenes De eso O sea Todo esto Termina con Con este Una La muerte De un Producto De una De relaciones No recuerdo Si de De la misma Gloria Trevi O de quien Pero que Se sale tanto De control Esto Que llega A morir Una criatura Que es como Hijo de Sergio Andrade Y una de estas chicas Y todo sale a la luz Güey Salen libros Hablando de las chicas Que salen de ahí Que logran salir Este Relatan todo esto Lo que pasaba Pero de una forma Asquerosa Gloria Trevi Usándose a ella misma Como imagen Y como garantía De que lo que ella Es Iba a ser Para las demás Las demás morrillas Pues Ella se presentaba Como que no quiere ser Como yo Famosa Y la chingada Reconocida Y las convencía Güey Y lo que pasaba Es que Sergio Andrade De forma legal Se hacía El Como el tutor Tutor legal De las morras Sí Para tener El Pues El poder De Las decisiones Y que poder Seguir con ellas Decía que se casó Sin los padres Es que si no podía No podía casarse Porque eran menores de edad Entonces el vato Lo que hacía Era pues Agarrar la tutela De las De las morritas Güey Increíble Increíble Tú que traes ahí Yo traigo un chingo Yo también La del mic Hola Mac ¿Tú qué traes de Gloria Te revivo Obviamente Mari Boquitas Como se le decía Sí Obviamente Sacó a la luz Hace rato ya Que sufrió varios abusos Emocionales Y físicos Por parte de Sergio Andrade Y pues Sergio Andrade Anduvo con varias de ellas En el libro Que sacó Aline Que se llama La gloria por el infierno Explica estos abusos Por parte Así que la verdad En ese libro Había cosas muy Muy heavy Por ejemplo Cuando una de las chicas No acataba las órdenes De Sergio Andrade Sergio Andrade Las castigaba Aparte de que Las golpeaba Este Las hacía De que Desprenderse de su ropa Y vivir con una bolsa De basura Como si fuera vestido Una bolsa de basura ¿Por qué? Porque no merecías Tener ropa ¿Sabes? O sea Increíble Vivían de que Comiendo palomitas Todo el día En un departamento Muy similar A esta secta Que platicamos En el capítulo De sectas Vaya Del Güey Que este Que tenía Como No sé Creo que tenía Como 20 personas En un cuartito De así Como este Y que vivían todos Y que no usaban baño Que hay baldes Ahí mismo Y que él podía usar el baño Y todos los demás No Es increíble Porque imagínate La cantidad de dinero Que generaban estas chicas En la industria de la música Y este vato Las condiciones En las que las tenía Era por puro Pinche Sadismo Luego la reputación De este vato Pues obviamente O sea Impactaba a las familias De las muchachitas Acá Y las dejaban Porque era todo público Ajá O sea Nunca No es teórico esto Realmente se confirma Que el señor Andaba con morras Con varias De 14 De 14 15 años Y el señor Tiene los 30 Y que bule O sea Y cuantos años duró esto Toda la garra De Gloria Hasta que la metieron En el bote Porque todo esto Se supo Cuando muere el chamaquillo El producto de Gloria Y así Este Todo se descontrola Para entonces Ya los estaban buscando Wey Porque ya habían sido Tantas las denuncias Ya había sido tan obvio Todo lo que estaba pasando Que ya empezaron A investigarlo Y creo que todo empezó Hasta incluso Este Por Por Fraudes fiscales Y así O sea Realmente El tema No fue directamente Hacia Lo Pinche enfermo Que estaba Lo que estaba haciendo Sino porque No estaba pagando Los impuestos Que requería Entonces Lo empezaron a buscar Y el vato cagado Wey Se escapa del país Y todo Y es cuando Se empieza a descontrolar De hecho Este Incluso Gloria Trevi Y Sergio Andrade Terminan siendo Arrestados en Brasil Y ahí recluidos Wey Y aún ahí Sergio Andrade Todavía Embaraza Gloria Trevi Y la morra Dice No No fue Sergio Andrade Lo niegan No fue Hasta la fecha Hasta la fecha La señora La señora Hasta el día de hoy Se pinta como Una Activista Del Feminismo Etcétera Tiene mucho hate Por eso Claro Pues es que está bien Cabrón Porque es verdad Que llega un punto En el que Tienes el síndrome De Estocolmo Y es increíble Porque Bueno obviamente Yo solo Les comentaba Yo nomás he escuchado El caso Así como A grandes rasgos Pero Pero es increíble Que la gente Adora Gloria Trevi A un punto De que Se olvidó Todo eso Que ella fue Cómplice De Pues de una Actividad sectaria Es que eso fue Literal Es una actividad sectaria Sí totalmente Y más allá de eso Privó de la libertad A muchas mujeres Fue Cómplice Así como lo fue Al igual que Ella hizo eso Pudo haber sido También como El caso de Destruction O sea Que fue lo mismo Un hombre Que se aprovecha Primero De una Niña Y la manipula El grado Que se vuelve Cómplice de él Y también Termina siendo Pues Mismos actos De crueldad Y de Pues de daño Hacia personas Sin más Sí porque Pues realmente El discurso Está de Cómo es posible Que Gloria Trevi Al haber participado Dentro de todo Este desmadre Siga llenando Estadios Siga llenando Todo esto Es una carrera Musical Impecable Y la chinga Digo hasta cierto punto También es culpa Del público ¿No? O sea Que la sigue bien Ahora sí que es el dilema De separar el arte Del artista ¿Sabes? Sí Pero creo que también Hay como límites ¿No? En ese aspecto O sea No digo Imagínate Todas esas canciones Que fueron famosísimas De Gloria Trevi Y de Los Boquitas Pintas Y todo Fueron escritas Por un señor De 40 años Una cosa Es decir Cancelo A este artista Porque Es un mamón Porque es un comentario Machista Eso Ahí sí yo diría Separa a la persona De la artista Pues Digo Si cierto Pues si no quieres Pues No lo peles No lo veas en entrevistas No lo que sea O no lo escuches No lo consumas Pues Pero Tiene derecho a hacer música O sea Tiene derecho a que alguien Lo consuma A lo mejor a alguien Le gusta su música Y no sabe ni qué pedo Con la persona Todo bien Pero si una persona Está O sea Literalmente dañando A más personas Y privó De la libertad A otras personas Y les hizo daño Psicológico Irreparable Creo que no tiene derecho O sea Creo que ahí sí Es que primero Ajá Tienes que ganarte Ese derecho O sea Tienes que purgar Esos delitos Y esos pecados Claramente Duró meses Nada más En la cárcel Y Sergio Andrade También Sergio Andrade Es libre Es increíble O sea Sergio Andrade Está viviendo Y tiene Twitter Y tiene Facebook Y Youtube Y O sea es mamón Güey Como es posible Y hasta se dice Que algunas de sus canciones Hablan sobre Sergio Andrade Porque en la canción Con los ojos cerrados Con los ojos cerrados Yo confío en él Con los ojos cerrados Yo iré detrás de él Con los ojos cerrados Siempre lo amaré Con los ojos cerrados Yo le quiero creer Le voy a creer Es como una dedicatoria Sí Es que es increíble A la manipulación Que le hizo Es que ponte a pensar Todas las canciones De Gloria Trevi Obviamente Nacen desde sus sentimientos Y todo este pedo Güey Es que Ve lo que pasaba Es lo que te digo O sea Por ejemplo Canciones de Sergio Andrade Que componía Para estas chicas Hablaban de amor Y la chingada Güey Son niñas Güey O sea Y hay canciones Muy heavies Hay canciones muy heavies Muy explícitas Que hablan acerca De pues Sexo güey Así con Morritas chiquitas Y ellas cantándolas Y la gente aplaudiendo No mames Se me hace increíble Como mucho Como mucho De lo que pasa En nuestro país La neta es que Muchos artistas Y muchas cosas Que han pasado Han sido tan debajo del agua Que la gente Ni cuenta De lo que está apoyando Lo que está aportando A esa industria Güey Incluso Hasta tan descarado Ajá Que ya Ni siquiera Ni siquiera es obvio O sea Es tan descarado Que dices No No creo Ajá Sí O sea No puede ser así Es lo que estábamos diciendo ahorita Güey Chalino mató un cabrón En el público Güey Y dice el Mike Y no la arrestaron Pues no güey Es Chalino Mató a alguien Todo lo vieron Y no está en la cárcel Entonces Ahí se ven Pues las intereses Ahora sigue conectando Los capítulos Que hemos sacado Tanto de la política Como de la televisión Que pues el poder El poder no tiene Límites ni fronteras Güey O sea Si tú Mientras tú estás generando Este Beneficios A intereses Tú puedes pasarte arriba De todas las pinches leyes Que existen Y Sergio Andrade Fue la La prueba perfecta Güey ¿Sabes? Todos sabían Sí O sea Hay calendarios Calendarios así Mostrando a A esas chicas en bikini En los talleres Que tenían 16 años Güey O sea Ya estaban Y se hicieron famosos Es como ¿Qué pasa? De verdad Y todos lo aceptábamos Todos lo aceptaban Todavía dices tú Ah son los 1800 No hombre No mames No mames No los ochentas Ochentas noventas Sí No pero sí Ahorita creo que sí Sería muy difícil Que pasara algo así Pero Pues vemos Ahí estábamos viendo Un Justin Bieber Güey Una Ariana Grande Que empezaron De menores de edad Y que igual No fueron así Tan devastadores Ni tan obvios No tan obvios No fue tan descarado Si el que pasa Pasa todavía Pero güey No mames Justin Bieber está cantando Desde los 14 años Y es multifamosísimo Obviamente Algo está mal ahí Güey ¿Sabes? O el Dan Schneider De Nickelodeon O el Dan Schneider De Nickelodeon No, no Increíble Pero yo creo que ese Podría ser como El O sea Lo más fondo Del iceberg El tema De Gloria Trevi Güey Porque Sí fue real Sí O sea Es innegable O sea no es conspiración Eso No, no es conspiración De hecho Muchas cosas De las que platicamos Hoy creo que Tienen un toque Siempre de mucho Mucho realismo Y muy confirmado Más que nada ¿No? Porque no podemos decir Que nada de lo que decimos Es verdad O es mentira Simplemente Para eso están ustedes En los comentarios Para decirnos Si es verdad O es mentira Para corregirnos también Si dijimos Alguna estupidez Que seguro ¿Eh? Seguro sí Somos unos güeyes Nomás pisteando Y hablando de esto Y hablando Pero bueno Muchas gracias a todos Por escucharnos el día de hoy Como siempre Un gusto Haber platicado Mike Muchas gracias Por haber asistido Gracias Sergio Gracias también Sí, sí, sí Y pues esperemos Que hayan disfrutado De esta plática No olviden Suscribirse a este canal De YouTube Si están en Spotify También suscríbanse por allá Pueden seguirnos En todas las redes sociales Como Misiones Podcast Estamos en Facebook En Instagram Y en TikTok Ah, sí Vayan a TikTok Que tenemos ya 30 mil Hagan el paro Hagan el paro Y no olviden Seguirnos en el grupo De Facebook Ajá La verdad Se pone bueno Ya siempre les Siempre decimos Nos encanta que se vean Para allá Porque hay Pues más personal El rollo Más platiquita Y creo que ahí Se enteran primero De todo lo que vamos a hacer Ajá Entonces vayan por allá Y bueno A mí me pueden seguir Como Minor En Instagram A mí como Castellón Sergio en Instagram Y Mike Como MikeGal99 En Instagram Y pues nada Nos vemos Chau ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!